Aquí desde afuera, desde el Salón Parroquial o de la Secretaría, bueno, un poco estamos transcurriendo esta semana y bueno, propia de este tiempo que hay menos actividades, pero bueno, lo para destacar en esta semana tenemos el día viernes, la misa de sanación que se ha organizado a través de los tres grupos de oración, el grupo de la Renovación Carismática de las Mujeres, San Agustín, el grupo de oración de los varones, de Jóvenes, Fuego Santo y el grupo Despertar San Carlos. Va a comenzar esta celebración a las 20 horas con los cantos de animación de la alabanza, aquí en el Templo Parroquial y a las 20 y 30 horas la misa. Yo siempre lo dije el fin de semana, toda misa que se celebre, por más que a veces el cura celebra solo la misa, toda misa es sanación porque Jesús al hacerse presente también nos sana como verdadero médico. Pero bueno, de una manera especial siempre están estas misas que ayudan para pedir esa sanación corporal, espiritual del corazón. Finalizada la misa, que son misas un poquito más extensas, misas más de alabanzas, va a haber cantos del Espíritu Santo pidiendo la efusión del Espíritu Santo, y bueno, y la bendición especialmente para todos los que quieren acercarse y recibir la bendición, donde también tendremos la presencia de Jesús de Eucaristía, que es el verdadero médico que sana nuestras vidas, nuestro corazón. Así que están todos invitados a participar este viernes, aquí en la parroquia, a partir de las 20 horas. Padres, ¿continúan las obras de remodelación aquí en el interior de la parroquia? Así es. El templo, bueno, ya ha terminado todo lo que es la pintura del templo, ahora faltan detalles, poner más iluminación, bueno, volver a colocar las imágenes que irán poniéndose de a poco, porque están siendo restauradas, las estaciones del Viacrucis también, y bueno, y de a poco. Pero también aprovechamos para arreglar lo que es aquí el hall de entrada, y los dos primeros salones parroquiales que también estaban bastante deteriorados. Entonces también eso se concluyó esta semana, así que bueno, como dije en las misas, agradecer a todos los que de una u otra manera colaboran, y a veces desinteresadamente. Bueno, y como siempre dice usted también, paciencia a aquellos que vienen con el tema de las obras, aunque ya el salón principal está listo, ¿o le falta alguna cosa más? No, ya está todo listo, digamos, bueno, este fin de semana la misa ya fue en el... se celebró en el templo parroquial, donde bueno, también la empresa de limpieza ha hecho un muy buen trabajo el día viernes, sí, el día viernes se limpió, y así que bueno, lo que queda de mañana la celebración de la palabra que le hace un ministro se hace en el salón de la Inmaculada, pero después ya la semana que viene todo en el templo se va a realizar, celebraciones o misa. ¿Le parece si recordamos los horarios de las misas del fin de semana? Sí, cómo no. Bueno, el día sábado a las seis y media de la tarde en San Carlos Norte, a las 20 horas aquí en la parroquia San Carlos Borromeo, y el domingo a la mañana, 8 y media de la mañana, y 20 y 30 horas aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. Bueno, para cerrar, una reflexión para todos los que lo están viendo. Bien, el Evangelio es un Evangelio muy conocido, el Evangelio según San Mateo, comenzamos especialmente a leer especialmente este texto del Evangelio, y es el Evangelio en el cual Jesús comienza ya su misión, llama a la predicación a través de la palabra, a través de los signos, y llama a los primeros justamente discípulos, los encuentra allí pescando, y los llama por su nombre al seguimiento, le dice los haré pescadores de hombre. Simón, Andrés, y después un poquito más adelante, a Santiago y a Juan, que dejan todos y los siguen a Jesús. Podríamos preguntarnos para reflexionar, si recordamos cada día, que además de hablar y de opinar, estamos llamados a aliviar también los sufrimientos de los demás como lo hizo Jesús, en el llamado y en la conversión, y a su vez a través de los signos, y a través de los milagros. Y le pedimos con mucha confianza a Jesús, porque somos cristianos, que vivimos la esperanza y la confianza. Señor, abre nuestros oídos interior para que podamos escuchar cada día tu llamado. Sácanos de nuestra comodidad para que estemos donde debamos estar, donde nuestra presencia y nuestra palabra sean necesarias para hacer el bien a los demás. La bendición para todos ustedes, que también nos acompañan en sus hogares, en sus distintas actividades. Bueno, Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también. Será, bueno, hasta el próximo micro.